No soy el dueño de mi cuerpo La botella grita a tu mamá Es el alcohol que tienen tus besos Los que me hacen pensar Tenía el control de mi cerebro Mi sonrisa es la de un subnormal Es la nube de un recuerdo Nadie me hace preguntar ¡Ayúdenme! Si es la cruda o es amor Será el diablo o será Dios Si es un vicio o es pasión O el amor a mí llegó Es el brillo de tus ojos La forma turbia que tienes de hablar Son mis párpados de plomo Es mi media realidad Perdí el control de mi cerebro Mi sonrisa es la de un subnormal Es la nube de un recuerdo Es la nube de un recuerdo La que me hace preguntar Si es la cruda o es amor Si es la cruda o es amor Será el diablo o será Dios Si es un vicio o es pasión El amor a mí llegó Si es la cruda o es amor 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 Quiero que canten conmigo A ver si se puede Si es la cruda o es amor No los oigo Será el diablo o será Dios O será Dios Si es un vicio o es pasión O el amor a mí llegó Ayúdenme, no le les cuesta Si es la cruda Eso Es el diablo Muy padre Si es un vicio o es pasión Si es la cruda o es amor Si es la cruda o es amor No los oigo Será el diablo o será Dios Si es un vicio o es pasión Si es un vicio o es pasión Vámonos O el amor a mí llegó Si es la cruda o es amor Si es la cruda o es amor